Entendido, comandante. Dile al general solo que esto tardará un poco. Si hay algo que recuperar, lo encontraremos, pero los daños son graves. Cuidado, comandante. Tienes un objetivo delante. Electroquíta. Estoy viendo dos equipos de ataque, uno en el búnker y el otro patrullando cerca del caminante derribado. Bien visto, agente. Nosotros nos encargamos. ¿Por qué tarda tanto? ¿Cómo es la auriculabria? La explosión debe haber... ¿Puedes abrirla? Eso creo. El general solo dejó el lugar hecho en desastre. Todo queda en fallar, pero valga la pena rescatar, la verdad. No lo sabremos hasta que entremos. ¡Vamos! ¡Ya está. Búnker asegurado. Buscando enemigos. ¡Más rebeldes! ¡Espera, mi señor! Sí, comandante. ¡Vamos! ¡Vamos! DROIDES NEUTRALIZAROS Comandante, llegan refuerzos rebeldes. Habrá fuego. Neutralice todos los objetivos. Sí, comandante. Entendido. Destrózalo. Destrózalo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Está bien. Seguro que hay más. Los comandantes rebeldes ya se habrán ido. Pues vámonos. Estamos por la Plataforma 4. ¿Hay un transbordador? No, pero sí Casastay. Aún mejor. Hay que avanzar con cuidado. No sabemos cuántos rebeldes habrá. No, los acabaremos así como el resto. Hoy acabaremos esa escoria de una vez. Eso es imposible. Recupérense, agentes. Nos lamentaremos luego. Ahora nos tenemos que mover. Listos, comandante. Debemos ir a la Plataforma 4 y asegurar esos Casastay. Es la única forma de volver al corpus. Agente Migo, adelántate. Sí, comandante. Sí, agente Hatt, contacta al eviscerador. Tengo que hablar con el almirante. Sí, comandante. Ahora mismo establezco la conexión. Almirante, el Escuadrón Infernal está evacuando a Endor. ¿Cuál es la situación? La vicealmirante está ordenando la retirada. Bantenaremos el sistema. Ve a tu nave. Se me vive. Te enviaré las coordenadas del error. Sí, señor. Nos pondremos en contacto cuando lleguemos al corpus. No entiendo qué pasó. La trampa era perfecta. Cometieron un error. El alto mando pasó por alto algo crucial para variar. No tiene que haber algo más. Los rebetes eran pocos y estaban en desventaje. Es fácil. El emperador subestimó a nuestro enemigo y pagamos por ello. Atención, comandante. Una patrulla rebelde se dirige hacia ti. Gracias, agente Mico. Nos ocuparemos de ellos. El búnker está junto a ti. Según los informes, hay una reserva de armas pesadas. Entren y saquen lo que puedan. ¡Fuego! Acabemos con ellos. Puedo ver la patrulla. Deberíamos matar a todos los colombianos. Calma, Henry. Espera a que dispare. Una disputa. Por supuesto. Haz una descarga en la zona. ¡Túmen! ¡Túmen! Patrulla neutralizada. Se lo merecía. Comandante, veo una emboscada rebelde. Perdimos un transbordador y nos superan el número uno. Sigue explorando, agente. Veremos qué se puede hacer. Destroza esto. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Los dementes los inmovilizaron. Hay que ayudar a nuestros soldados. ¡Vamos! ¡Resistan en posición y contraataque! ¿Escuadrón infernal? El imperio está evacuando a Endor. ¡Que los dementes retrocedan! ¡Entendido, comandante! ¡Estamos contigo! ¡Vamos!